No hay duda de que Galilea Montijo es una de las conductoras de México más famosas y exitosas de los últimos años, y no es para menos, pues su talento y carisma la consolidó como una de las preferidas. Montijo tiene más de 25 años en el mundo de la farándula, y poco a poco se ha abierto camino entre los mejores, uno de sus logros más recientes fue que lanzó su propia línea de ropa y diseñó los modelos ella misma, un sueño que tenía desde hace muchos años. No obstante, no es ningún secreto que la actriz siempre busque verse bella y jovial, por lo que se ha sometido a diversos tratamientos estéticos, uno de ellos el botox, como ella misma lo aseguró. Durante la transmisión del programa hoy hace un par de meses, Galilea Montijo tenía el reto de comer una galleta que debía mover desde su frente hasta su boca, pero sin utilizar las manos. La sorpresa fue que la galleta casi no se movió por las pocas expresiones faciales que mostró la conductora. Seguidores de la tapatía aseguraron que era a causa del exceso de botox, y ella misma aseguró que era eso lo que no la dejaba mover el rostro. Dicha declaración causó tanta polémica que algunos medios de comunicación no dudaron en preguntarle sobre el tema. Sin embargo, Galilea se retractó de lo dicho, y dijo que jamás se ha puesto algo así. ¿Qué opinas? Con información de Publimetro y programa hoy anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Subtitulado por Jnkoil